La Compañía de Bomberos La Compañía de Bomberos 071 Carlos Enrique Blas Andrade Confirmó que efectivamente Se iba a dejar sin chofer A todas las compañías de bomberos Sin embargo, por una mala notificación Continuarán laborando Todo el mes de julio Con el compromiso de seguir renovando Por los próximos meses Una compañía Que tenemos un gran radio urbano Acuérdate que nosotros llegamos Casi hasta Chanao Llegamos hasta Picota Llegamos hasta Sauce El Dorado, Lamas Y nuestros dos únicos pilotos Que teníamos Ya los estaban descubriendo Hemos estado gestionando Hemos entrado Hablando con autoridades locales El congresista Gilmer Cruzillo Tuvo la delicadeza de atendernos Y está haciendo la investigación pertinente Pero muy independientemente de eso Nosotros, porque nosotros no podemos Somos una institución Que dependemos del Estado Y no podemos reclamar Pero hemos hecho Nuestras observaciones al comando Parece que ha habido un error De forma En la notificación De los despidos a los soferes Porque, tengamos en cuenta En el cuerpo de bomberos Estamos los voluntarios Y están los choferes Ellos cumplen ocho horas Entonces, ¿qué pasa? Un bombero no se sube al carro Y maneja No, el bombero entra al incendio Los pilotos o choferes Llevan al bombero al incendio Ellos son pagados Para llevarnos con seguridad A todos los bomberos voluntarios Entonces, al no haber pilotos O choferes ¿Quién lleva a los bomberos al incendio? Entonces, esa era nuestra preocupación El poco personal que tenemos ¿Quién nos llevaba al incendio? Felizmente, por este error de forma De despido Que me parecía arbitrario Pero eso ya depende De las autoridades de Lima Se ha logrado Que se anulen estos despidos Y que este mes Sean recontratados Ellos están en un contrato De un mensual Estamos esperando Que Dios quiera Dicen que es por falta De presupuesto Estamos esperando Que la Intendencia Del Cuerpo General de Bomberos Logre aumentar Su presupuesto Eso es lo que regalamos todos Porque en realidad San Martín Y especialmente Tarapoto Estaría muy afectada Porque prácticamente Nos quedaríamos Sin quien conduciera Nuestras unidades Y realmente Si para un bombero Es difícil ingresar A un incendio Imagínate todavía Conducir y meterse al incendio Asimismo El hombre de Rojo Dijo que actualmente Han tenido que solicitar La reducción del personal Por el aumento De contagiados Por la COVID-19 En su compañía Sin embargo Continúan atendiendo Las llamadas de emergencia En caso de incendios Urbanos o rural Y en estos momentos Estamos como cualquier Institución Pasando las circunstancias Del COVID Reduciéndose el personal Cada día Porque también ya Varios de nuestros compañeros Están enfermos Hemos pedido Al equipo COVID Que nos facilite De medicamentos Para poder apoyar A este personal Como entenderás Somos voluntarios Y en esta crisis Pues todos estamos Sin trabajo Entonces hemos pedido El apoyo Lamentablemente Entendemos la cobertura Que tiene el comando COVID provincial Con esto Y nos estamos Estamos esperando Como todos Pero sí Estamos menoscabados En personal Estamos menoscabados En el servicio Pero aún así Estamos atendiendo Incendios Incendios forestales Y fuga de gas Que en esta semana La semana pasada Entre incendios De gas Entre incendios forestales Habrán habido Como unos 10 Unos 7 Fugas de gas Y estructurales Dos casas Entonces Nosotros no hemos dejado Lo que sí No estamos atendiendo Por orden del comando nacional Es el tema De atención médica Aparte de que estamos Con dos unidades Que están Fuera de servicio Por mecanismo Y no se pueden reparar Porque estamos esperando El presupuesto Que nos mande El comando nacional Doctor ¿Es cierto Que al quemar Este gas Afecta el pulmón Las personas Que tienen COVID? Bueno Eso sí Es la primera vez Que me lo preguntan Sería interesante Leer eso No hemos tenido Ningún foro Ni que nos ha informado En el comando Ese tipo de acciones Creo que no se ha Tomado en cuenta Al menos entre bomberos No lo he escuchado Pero Voy a investigar Y en realidad Podría complicarse Porque si nuestros pulmones Que en realidad Pues vendría a ser Una pulmonea Una infección Y una persona Enferma de COVID Aspira gas Recuerda que el gas Entra a los pulmones Y reemplaza el aire Es decir Si una persona Estuviera sin Con baja respiración Y que se le meta gas A los pulmones Es complicado Además que Cuando uno vuelve gas Lo primero que tiene que hacer Es retirarse ¿No? Finalmente Carlos Enrique Blas Andrade Lamentó El fallecimiento De 20 de sus compañeros En el país A consecuencia Del nuevo coronavirus Espera Que las autoridades Los apoyen Ya que ellos Son voluntarios Es apagar incendios Controlar fugas de gas Y accidentes vehiculares Imagina Si no tuviéramos bomberos ¿Quién haría la función De apagar un incendio? Entonces Es algo que Las autoridades Deben comprender Debería Adiós Ismail Si no tuviéramos Gracias.